Ayer os comentábamos qué debemos hacer cuando nos encontramos un atasco en un túnel. Hoy el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE da una serie de consejos sobre lo que hay que hacer en caso de que se produzca un accidente, ya que es una situación inesperada ante la que muchos no saben cómo reaccionar. En caso de encontrarnos en el interior de un túnel, debemos extremar nuestra precaución a la hora de pedir ayuda. En primer lugar, siempre se deben encender las luces de emergencia, posicionar el vehículo lo más cerca posible al borde de la derecha y parar el motor. Además, el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE recuerda que hay que ponerse el chaleco reflectante, informar a emergencias y ayudar a las personas heridas. Por último, cabe recordar que siempre hay que respetar las instrucciones del personal del túnel y las informaciones de los paneles de mensajes, ya que los operarios están formados y cualificados para socorrer a los conductores en caso de alguna emergencia.